Como ya es usual en sus pronunciamientos, el fiscal Barbosa se opuso con calificativos altisonantes para un funcionario judicial a una respuesta que dio el presidente Petro en Alemania. Víctor Ballestas. Mónica, en el marco de la reunión anual de Aso Bancaria a la que fue invitado a dar un discurso, Barbosa llamó vacuna a la posibilidad de que países amigos de la paz de Colombia financien a los guerrilleros del ELN a cambio de que dejen de delinquir. Justicia, justicia, que nos permite a todos hablar el mismo lenguaje. Ayer viernes en Cartagena, en donde se realizó la convención de la Asociación de Banqueros Aso Bancaria, el fiscal general Francisco Barbosa habló como una de las figuras centrales del evento. Es un asunto institucional. Estuvo en la mesa principal al lado del presidente del gremio, Jonathan Malagón, conocido como ministro de vivienda de Iván Duque. Quiero agradecer al presidente de la república, al presidente Duque. Como en escenarios anteriores, dentro y fuera del país, en vez de referirse estrictamente a su campo judicial, Barbosa fue dándole un tinte político a su intervención. Como para que se diga que la Fiscalía General de la Nación no contesta comunicaciones frente a investigaciones del Clan del Golfo. Ante la respuesta del presidente Petro a una pregunta en una rueda de prensa en Alemania, Barbosa aprovechó para criticar con calificativos altamente negativos la posibilidad de pedirle a la comunidad internacional apoyo económico para que el ELN cese sus hostigamientos económicos con secuestros y extorsiones a las poblaciones en las que tiene frente. Sin conocer la respuesta completa, Barbosa habló de vacuna para los colombianos. Los colombianos merecen no ser vacunados públicamente. Antes los vacunaban por lo menos secretamente. Pero si esto se convierte en una iniciativa que vuelvo y repito, no creo que tenga ningún asidero, pues convertiríamos a Colombia básicamente en un escenario donde públicamente estarían vacunando a los colombianos con un estímulo a la criminalidad. Y reiteró su rechazo ante la comunidad financiera, lo que hacía que su discurso llegara a un público favorable a su mensaje. Discúlpenme, es absolutamente inaceptable que se le entregue recursos a un grupo delincuencial para que deje de delinquir. Rápidamente sus ataques se replicaron en las redes sociales, en donde le recordaron que una propuesta similar fue planteada en 2006 por el entonces presidente Álvaro Uribe. De pronto es escandaloso, pero se lo voy a decir muy a conciencia. El gobierno prefiere ayudar a buscar fondos para financiar a una guerrilla la manutención de sus gentes en la etapa de un proceso de paz, en lugar de permitir que siga el secuestro. Ante la notoria presencia del fiscal general en el evento de los banqueros, fue más evidente la ausencia del presidente de la República. Sin embargo, se supo que el mandatario fue invitado y que no pudo asistir por estar en el exterior.